bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube para mis amigas y para mis amigos del signo de aries ariana ariano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot para el día de hoy vamos a ver con qué energía vamos a ver con qué fuerza nos vienen hablando las cartas del tarot si usted tiene alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad si usted siente que a su vida le hace falta algo yo le recomiendo ese consulte conmigo una consulta sencilla esté pero muy completa debes comunicarte conmigo a través de mi número de whatsapp de mi número de contacto es una llama es una consulta personalizada y obviamente cada consulta tiene sus honorarios profesionales por ende quiero que sepas que este te puedes comunicar a mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más una consulta personalizada si me quieres comenzar a seguir por otra de mi plataforma puedes hacerlo a través de mi plataforma de instagram aroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram aroba h ramírez hoy le pido al poder bendito al poder divino al poder de dios que limpia tu mente tu cuerpo y tu espíritu que todo pensamiento de oscuridad que toda tristeza que toda angustia que toda soledad que toda rabia que toda depresión salga de tu camino que dios siempre te conceda un brillo en tus ojos una armonía en tu vida y un gran corazón que dios siempre te conceda la paz la tranquilidad y la evolución para ti para tu madre para tu padre para tu familia para todos tus seres queridos te bendigo y me bendigo en el nombre del espíritu santo vamos a ver qué nos dicen las cartas a partir de este momento comenzamos 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 con el 8 de oro comenzamos con el 9 de bastos comenzamos con la carta de rey de copas comenzamos con el 4 de bastos comenzamos con el las de bastos comenzamos con el 7 de oro luego tenemos la carta de la reina de copas la carta de la fuerza la carta de la fuerza y cerramos con el 6 de oro me parece que tienes cartas estupendas aries aries tienes cartas estupendas si solo si solamente analizamos ok vamos a analizar las cartas que hasta ahora han salido yo siento que tienes que aprovechar el día hoy es un día lleno de magia hoy es un día para cambiar hoy es un día para salir de la tristeza para salir de la depresión para salir de la ansiedad hoy es un día para caminar a una playa hoy es un día para caminar en una plaza hoy es un día para hacer ejercicios para retomar la vida porque las cartas dicen que te vienen momentos mágicos momentos maravillosos lo primero que te voy a recomendar para el día de hoy es que utilices alguna prenda de color blanco y sobre todo si tienes algo de color amarillo si tienes alguna prenda de color amarillo si tienes alguna prenda de color blanco que la puedas o de color amarillo para el día de hoy tu color va a ser blanco o amarillo mira el 8 de oro en el 8 nace la inteligencia nace la constancia nace el trabajo la cancelación de deuda en el 8 de oro nace la reconstrucción de una sociedad en el 8 de oro dice que vas a empezar a generar ingresos en tu vida en el 8 de oro dice que tienes un proyecto en puerta en el 8 de oro dice no lo sigas pensando ya es hora de que tomes el control de tu vida el 8 de oro es mágico y hermoso porque te van a cancelar un dinero vas a recibir escúchame bien tienes 8 de oro 9 de basto rey de copa 4 de basto y haz de pato y esto quiere decir que pudo haber ya falleció tu padre o falleció tu madre y estamos hablando de una herencia de unas tierras de una casa de unas propiedades y en cualquier momento se van a poner de acuerdo y vas a recibir tu dinero esta carta del 8 de oro el 9 de basto rey de copa 4 de basto y haz de basto con 7 de oro también dice aquí hay que hacerle algunas remodelaciones a tu casa o a tu vivienda en la cual vives en este momento aquí habla de remodelaciones de la casa remodelaciones de la vivienda la compra o la adquisición de una casa es posible que quieras vender una casa para comprarte otra aquí habla que si tienes la oportunidad de montar un pequeño negocio dentro de tu casa también sería sumamente importante la carta esta carta también habla de una reunión en el ámbito laboral porque tienes rey de copa 4 de basto y en las de basto me parece que yo no sé si es que tu empresa va a cumplir años o tú tienes vas a cumplir años del servicio y te van a hacer un reconocimiento vas a comenzar en una nueva empresa vas a comenzar un nuevo proyecto así que de verdad que te vienen analizando las cartas no te vienen no te viene nada negativo ahora yo quiero plantear los lo siguiente cuando observamos cartas como esta donde donde todas las cartas nos hablan de la manera positiva no quiere decir que tú no tengas un dolor de cabeza no quiere decir que tú no tengas problemas con tu pareja no quiere decir que tú no tengas problemas con tus hijos problemas económicos lo que trata de decirte la carta es que todo eso va a cambiar que después de la tempestad viene la calma que si te organizas que si te proyectas que si visualizas un objetivo que se empieza a pensar de manera positiva y sobre todo empiezas a veces a soltar a soltar a soltar en vez por decir voy a soltar todo lo que me tiene hoy quiero cambiar mi vida me voy a levantar de esa cama y voy a triunfar me voy a levantar de ese sofá y voy a triunfar voy a salir a buscar lo que por derecho de naturaleza me pertenece si estoy trabajando debo decir de ahora en adelante cada día va a ser mejor va a cambiar tu vida en muchos aspectos imagínate la carta de la fuerza la carta de la constancia el trabajo la lucha el sacrificio el 6 de oro ese sexto sentido de que en cualquier momento te llega la suerte te llega la evolución luego tenemos entonces la carta de la reina de copa y el 7 de oro el 7 de oro ustedes saben que es un número cabalístico es un número que atrae mucha suerte y muchas bendiciones la reina de copa te van a invitar a tomar unos tragos te van a invitar a compartir o vas a tomarte unos tragos en tu casa con una amiga con una compañera de trabajo con una vecina o con alguien de tu familia hay alguien de tu familia en tu género masculino que está pasando por un problema de salud que también se va a recuperar alguien que sale de terapia intensiva alguien que tiene un problema de salud que se va a mejorar ahora yo te pregunto aries tú tienes una compañera o una amiga o alguien de tu familia que está hospitalizada porque tuvo un problema a la hora de dar a luz y su criatura su niña su niño su bebé lo tienen en encapsulado lo tienen metido en un aparato porque está muy pequeño porque nació prematuro porque nació prematura o usted nació prematura o tus hijos nacieron prematuro o usted está en este momento viviendo una situación con una amiga o con alguien de su familia que dio a luz su hijo o su hija la tienen en una cápsula como para que mejore los pulmones como para que esté más sana antes de entregárselo o antes de entregárselo de verdad que aries yo me pongo a ver y a ti lo que te falta el día de hoy es agarrar y mirarles usted va a agarrar y va a conseguir vamos a hacer una lámpara espectacular una lámpara porque tu carta está muy bella y no quiero lanzar otra no quiero lanzar otra carta quiero que sigas con ese excelente vibra quiero que sigas con esta energía mira vas a grabar un bol de cristal ese bol de cristal le vas a poner agua le vas a poner agua natural luego le vas a poner agua bendita y en la parte de abajo con síguete por favor la pirita de color oro la pirita de color oro la pirita de color plata te vas a conseguir un cuarzo blanco y te vas a conseguir una una un disco de agata que es para la salud el cuarzo cristal blanco es para la purificación y obviamente el de oro y plata es para atraer la riqueza y la estabilidad a tu vida entonces lo pones en el fondo del agua le pones agua normal agua bendita después vas a conseguir aceite de altar mayor si no consigue el aceite de altar mayor puedes usar aceite de oliva o aceite normal y le vas a hacer un mechero hay unas cositas que la venden en forma de cruz que vienen con unos colchones en la punta puedes ir a una botánica a un centro y eso viene con unas mechas usted lo coloca allí y hace una lámpara esa es una lámpara de evolución y de prosperidad es una lámpara para traer a tu vida la suerte para traer el éxito para que las cosas mejoren por lo que te decía no se trata de que estés viviendo de maravilla se trata de que quiero que cambies toda esa energía porque tú me puedes estar diciendo Nelson tengo muchos problemas me siento estancada me siento estancado pero yo sé que tus caminos se van a abrir en cualquier momento y por eso quiero que aproveches esa bonita oportunidad ok vamos a hacernos este ritual tu número de la suerte 1145 vamos con Tauro y